Cuando ya no me quieras No me fijas cariño, no me tengas piedad Compasión ni temor Si me diste tu olvido, no te culpo ni riñido Ni te doy el disgusto de mirar mi dolor Partiré canturriando mi poema más triste Cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un pueblo lejano Y así moriré Sé que ya no me quieres Me lo han dicho tus ojos Partiré por la ruta Que no tiene final Vagaré siempre, siempre Partiré sin enojos Y mis labios sin besos Cantarán un madrigal Partiré canturriando Yo, mi poema más triste Contaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino en un pueblo lejano Y allí moriré Estendré mi camino en un pueblo lejano Para ver las hijas Princesi